Después de meses muy difíciles, los médicos y profesionales de la salud de Tucumán se sienten muy cansados. Aseguran que, aunque están preparados para hacerle frente a esta segunda ola, todavía quedan muchas cosas por resolver. La gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones públicas que hizo el presidente Alberto Fernández la semana anterior. El sistema sanitario también se ha relajado. ¿Qué siente un médico cuando escucha a un presidente decir eso? Eh, le duele la... ¿Qué más vas a sentir? De nada valieron las disculpas públicas porque en realidad lo que los médicos y profesionales esperan es otro tipo de reconocimiento. Salarios dignos, elementos de protección, mayor posibilidad de formación para los profesionales de la salud y respeto por su trabajo. Estamos justamente ocupando de nuevo, ante la inminencia de esta segunda ola, la primera trinchera de la lucha contra el COVID-19. En todos los sistemas se ha priorizado avanzar en lo edilicio, en lo tecnológico, pero al recurso humano se lo ha ido dejando en un segundo plano. Nosotros venimos poniendo el cuerpo y nuestros conocimientos, formación que adquirimos afuera del hospital, porque el sistema provincial de salud no se encarga de vestirnos de conocimientos en ningún momento. Si en algo coinciden los profesionales de la salud en Tucumán es que están mal pagados, y eso los obliga a someterse a un poliempleo desgastante. El personal de la salud está bien, está preparado, no está relajado, como dijo el presidente, pero sí está muy molesto porque es el personal peor pagado en toda la sociedad. Nosotros necesitamos jerarquizar el sistema en cuanto a la calidad prestacional, y eso va acompañado del estímulo económico. No podés hablar, no podés disentir, no podés dar opiniones, ni siquiera para contribuir. ¿Y qué es lo que hacen? Como no nos doblegamos, como no claudicamos, entonces nos inventan causas, nos llevan a la justicia penal, nos trasladan, les descuentan sin piedad a compañeros que, porque reclamaron paritarias y vacaciones, les descuentan de su sueldo a laburantes. Porque además de la gente que ha renunciado al sistema, ha renunciado al sistema porque no ve las condiciones o se lo ha exigido. Hoy un terapista en cualquier ámbito debería ganar lo suficiente como para no tener que hacer absolutamente nada más. Hace un año atrás todo el mundo lo aplaudía. Entonces aplauso, aplauso, aplauso. Pero muchos decían, con el aplauso no se come. Cansancio y agotamiento físico y mental. Esas son las dos constantes con las que los médicos enfrentan el aumento de casos desmedidos. Se hicieron encuestas nacionales, validadas, que han sido encuestas muy serias, que mostraron que un alto porcentaje de los médicos sufren de trastornos emocionales. Realmente el ánimo está por el suelo, digamos. Se está arrastrando porque nadie ya está pensando en seguir colaborando de la manera que lo venía haciendo. El recurso humano en salud es un recurso finito, no es un recurso infinito. De tanto que nos dan latigazos, de tanto que nos sobreexigen, la gente ha dicho basta. Por eso en todos los lugares de trabajo hay manifestaciones. El recurso humano hoy no está dando el 100%, está dando el 200% de lo que puede dar. Incluso hay recursos humanos que han llegado hasta dar su vida. La pandemia ha puesto de manifiesto viejos problemas que permanecían dormidos. Uno de ellos es la formación de los profesionales. Estamos muy cansados, muy cansados, muy desganados. Nos sentimos que el sistema de salud hace uso y abuso de nuestro trabajo, que no nos está permitiendo la formación correcta. Y exigimos una respuesta de relevo por parte del sistema, que por favor contemple que también somos seres humanos, que merecemos el mismo trato que el resto. Hay muchos alumnos que están muy cerca de recibirse haciendo sus prácticas finales y que no las han podido desarrollar. Dentro de poco tiempo vamos a ver una carencia de profesionales, y sobre todo de profesionales capacitados. Hay muy pocos recursos verdaderamente capacitados. Y un mal manejo de un respirador puede ser peor que no tener ese respirador. Creo que esa es una de las cosas fundamentales que nos ha atrasado la pandemia, en el sentido de la formación. Esperemos no tener que enfrentarnos ahora una segunda hora desmotivados. Eso creo que podría ser la peor jugada, el hecho de contar con un recurso humano cansado y desmotivado. Creo que eso nos va a llevar a una cuestión de actitudes defensivas o medicina defensiva, en la cual no beneficia y no suma para nada.